A ver, tenemos el momento la víbora Russell, que estabas enseñando a la cámara y de repente, eso sí que no estaba previsto. No estaba previsto, estábamos enseñando el diente, quería enseñar el diente, pero las víboras como tuercen, tienen la movilidad, torció y me vino el chorro, pero es que me vino aquí y aquí, o sea, me vino directo y es un momento... Abajo y a la boca, vamos a ver las imágenes y ahora me comenta. Te enseño un colmillo, lo veis, ¿verdad? Agua, 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 agua. Agua, pero agua ya. Hostia, que no veo, hostia, que no veo. Hostia, que no veo. Es que es un derrame, tío. Es que derrame. Es que no veo, tío. Y ahí se asustaron, se asustaron, la verdad es que se asustaron todos, se asustaron mucho. Y bueno... Primero, cuando tú, cuando ves que te escupe al ojo y a la boca, ¿la sensación qué es? ¿Como de calor o...? La primera nada, es que te quedas así, la reacción, bueno, el cuerpo no siente el dolor, pero al momento siento que no veo y que me empieza a quemar el ojo, pero a quemar, a quemar, a quemar y de hecho se pone una especie de... se quema. Muchísima quemadura, pero lo peor es que como entró en la boca también, en el momento que entran los fluidos, es que vomitas y no sabes ya ni que vomitas y me puse fatal. Tuvimos tres días, la verdad, bastante preocupados. No llamamos ni doctores, ni helicóptero ni nada, porque bueno, tampoco era tan grave. Pero la verdad es que... Primer día no vi nada, pero sabía que más o menos el efecto del veneno se cristaliza. Luego lo que haces es que rayas el ojo y ya está. ¿Tú qué relación tienes con el dolor? En general, o sea, dices, no, yo no soy masoca, bueno, es lo único que te faltaría para ser completísimo ya, pero ¿a ti te gusta el dolor? ¿O el dolor te parece que es la emoción suprema? Te prepara para cosas fuertes. Es decir, el dolor es una manera de conseguir traspasar esa barrera del... ¡Ay! ¿Sabes? Es... no sé, es como... no te sientes superior, pero sientes que puedes aguantar ese dolor pase lo que pase. Entonces hay situaciones en las que yo, si estoy con gente, lo que te digo, aguanto. Si estoy solo, te hace salir de situaciones. Yo he salido de situaciones de mordeuras de víboras solo en la selva, gracias a que aguanto el dolor. Y aunque me duela, sigo. Es una cosa que tenemos, lo hablábamos antes, los deportistas. Tú tienes dolor, que no lo sabéis, pero está con fiebre, está hecho polvo. La última vez estaba yo hecho polvo. Nos vamos intercambiando... Los deportistas, tenemos esa historia de que tú llegas al límite de lo que puedes. Eso es... con los animales a mí me pasa, a mí me muerden. Y es como... aparte que es una satisfacción porque dices, por lo menos se ha llevado el gustazo de pegarte un mordisco o de tirarte el veneno. Oye, por lo menos ha disfrutado un poco él. Pero la sensación esa de vencer ese dolor... ¿Crees que si puedes hacer eso podrás hacer otra forma mayor? Vamos a ver otro momento de la tercera temporada de Wild Fran. Este es un momento donde te tiras a por un cocodrilo como el que va, como cuando tu padre va a coger la sandía afuera y luego la va a meter otra vez. Pues te tiras a por él y coges un cocodrilito que es raro, pero tiene un mala hostia. Esto es uno de esos animales que los ves una vez en tu vida y no los ves más. Sobre todo, en libertad. Esto te queda muy precioso, casi cinco metros, no sé. No te vayas, no te vayas. ¿Lo veis? Tiene una mala baba que te alucinas. ¿Lo veis, no? Y eso te engancha. Eso te engancha. Son muy ángeles. Quieto, quieto. Quieto, quieto ahí. Quieto, quieto. Quieto, quieto. ¿Cómo se llama? Dariel. Dariel. Es uno de los animales más difíciles de encontrar en libertad. Es una especie de cocodrilo que tiene el pico como muy largo, pero muy finito. Entonces tiene cientos de dientes. No te va a matar, pero te hace unas movidas espectaculares. Y la verdad es que estaba muy feliz de encontrar a este bicho porque yo nunca lo había tocado. Y el tocarlo ahí es una sensación que no... Casi te toca a ti también. Sí, también.